Un espacio de periodismo trascendente, a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese, con Teodoro Rentería. Teodoro Rentería. Teodoro Rentería, con las experiencias y de motivar a la gente a que conozca de lo que allí sucede en su interior. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida. Preséntanos a tu acompañante, ¿no? Bueno, es una gran artista, Ángeles Martínez, residente de nuestra casa hogar. Gran artista. Artista plástica. Sí. ¿Por qué, Victoria? A ver, ¿qué es lo que van a hacer? Una exposición de lo que ustedes al interior, doña Victoria, explayan, hacen y crean, ¿verdad? Sí. ¿A qué se dedica usted? Platíqueme. Pues a pintar. A pintar. A pintar. ¿Y qué es lo que le gusta pintar? ¿Retratista? Paisajes, flores, bodegones, rostros, poco. ¿Hace cuánto tiempo lo ha hecho usted? Bueno, yo desde niña me gustó pintar, pero no tuve oportunidad de seguir. Después me hice enfermera y pues los enfermos, no, no. Hay que atender al enfermo. Claro. Hay prioridades. Pero cuando ya me jubilé, entonces me hicieron favor de recibirme en la casa hogar a Tamayo. ¿Eso fue una decisión de usted? Sí, sí, cómo no. Totalmente mía. Mi familia cuando supo que me iba a la casa hogar, pusieron el grito en el cielo. Lo contrario que en otras familias, ¿no? Y aquí, ¿cómo te vas a ir para allá? ¿Y usted decidió eso? Sí, sí, les dije. Ustedes tienen sus esposas, tienen sus esposos, tienen sus hijos. Yo no quiero ser carga para nadie. Ajá. La casa me recibe y acá estoy. Bien, y entonces ahí encontró su espacio. Sí, nos lo dieron. Nos lo dieron tan bonito porque tuvimos lo que fue sala, comedor, o sea, la estancia de don Rufín y doña Olga. Entonces sacaron los muebles y nos metieron muebles apropiados para nosotros. Para mí, bueno, no, primero Paco Cariño, gran pintor, Juana de la Peña, gran pintora. Y pues yo aprendí, pero me gusta. A ver, platícame, Jimena. ¿Cómo se da esta iniciativa por parte de la Casa Olga Tamayo, Casa Hogar Olga Tamayo, para motivarlos a que se explañen? ¿Cómo se da? Bueno, nuestra exposición artística se llama En pro de una vejez exitosa. Precisamente en beneficio de, para promover la actividad y la productividad en los adultos mayores. Como sabemos, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Cada vez habrá más adultos mayores que requieren de mayores servicios, ingresos, actividad. Es por eso que lo queremos fomentar, no nada más en nuestra casa, sino a la sociedad en general. Pepe, yo creo que la Casa Tamayo es un ejemplo de lo que debería ocurrir ya en nuestra sociedad, porque Jimena tiene mucha razón cuando advierte que cada vez es el mayor número de ancianos. Y desafortunadamente nuestra naturaleza, más que nuestra naturaleza, nuestra idiosincrasia, aquí en México nos lleva precisamente a eso. Nos lleva a que las personas que llegan ya a la condición de ancianidad, se refugian en su casa y se convierten en un mueble, los dejan ahí en un rinconcito. Primero son los nanos o las nanas de los nietos, que ya no les corresponde. Y luego los dejan ahí como un mueble y se convierten en lo que usted no quiso ser, y yo la felicito por ello, en un estorbo. En un estorbo porque, bueno, independientemente del cariño, de la atención, del amor que se pueda tener por la madre, por el padre, ciertamente ya ellos vivieron su vida y ahora vienen en algún modo a estorbar la vida de las generaciones que siguen. Nosotros deberíamos estar tomando este ejemplo y debería haber cada vez más casas como esta, incluso pensada, voy a decirlo así, espero que no suene grosero, como un negocio. Porque yo tengo amigas, dos, que tienen sendas, casas dedicadas a la atención del adulto mayor, a veces las por el día y a veces para que pernocten ahí, y están haciendo un muy buen negocio, están ganando dinero gracias a ello. Esa puede ser una muy buena alternativa. Y si a esto le sumamos el hecho de que se, como en el caso de la Casa Tamayo, se apoye, se incentive y se aplauda el trabajo manual, artístico, de canto, de pintura, de escultura, en fin, de quienes están ahí por su voluntad, yo creo que están cumpliendo un enorme, enorme papel social. Yo me estoy realizando porque dejé, como que trunqué, pero por una causa muy noble, como en la enfermería. Pero cuando ya me, cuando pude hacerlo, me dediqué de lleno. Qué maravilla. Gracias al apoyo de mis directores que he tenido tan lindos, todos desde el doctor González Bravo para acá, todos maravillosos. Qué maravilla. ¿Cuándo va a ser esta exposición? ¿Está abierta al público? Sí, claro, es el día de mañana, 3 de octubre, sábado 3 de octubre. ¿Un solo día? Sí, es de 9 y media a 1 y media en la Austería Las Quintas. Ah, ya. Que está en, por Día Zordaz, sigo a Temor. Sí, está en Día Zordaz. Y, bueno, sí, es un día, una mañana. ¿Qué motivó en este caso a Austería Las Quintas a recibirles, Jimena? ¿Cuál fue el acuerdo? Pues ahí entiendo que también hay una buena voluntad por parte de la Navarra Castañeda, ¿no? Claro, claro, es una gran persona y es, pues sí, es muy noble y nos está ayudando en ese sentido. Que la invitación es ir a desayunar a las quintas, a comer, a cenar y pasear a ver los trabajos. Bueno, hay desayunas muy ricos, ¿no? Claro, y pasar a ver los trabajos. ¿En qué zona de la Austería van a exponer para poderlo? En los jardines, en una parte del jardín, en la parte de atrás, porque también hay otras exposiciones. ¿Es el único lugar en donde van a exponer o van después, ahí mismo, en la Casa Olga Tamayo, a mostrar los trabajos? Bueno, exponemos en diferentes expos del INSEE, en lugares donde nos invitan. Esto fue, pues, una iniciativa a nosotros, pero, pues, por ahorita es aquí. Pero en la Tamayo no puede uno ir a ver los trabajos. Ah, claro que sí. A eso me refería yo, entonces, pues, yo sé que es una exposición permanente y abierta pública. Sí, claro que sí. Jimena, ¿quiénes guían este trabajo? Entiendo que hay unos que, y son los maestros, ¿quiénes son los maestros, pues, de las artes plásticas y de todo ello? ¿Cómo los consiguen? Bueno, ellos, Ángeles es una gran maestra. Ah, mira. O sea, usted a su vez apoya e impulsa a otros. Sí, como no he tenido oportunidad de enseñar desde niños, jovencitos, señores grandes y compañeros de ahí de la Casa también. Sí, bueno, o sea, que es una especie de academia también. Sí, también las manualidades, bueno, el mismo personal de la casa y voluntariado que va a ayudarnos a que aprendan. ¿Tú qué estudiaste, Jimena? Tan joven y... En gerontología social. ¿En dónde? Bueno, estoy terminando una maestría en la Universidad de León de España, en línea. Ajá. Y bueno, soy licenciada en psicología. Ah, licenciada en psicología y estás especializándote en gerontología. Sí. Interesante. Y además una carrera, Pepe, poco buscada en este instante. Siento que hay tantos ancianos y que el número va creciendo geométricamente, geométricamente. Claro, que necesitamos más jóvenes. De que ya es generacional el asunto. Necesitamos más jóvenes. Dándonos cuenta que la ciencia nos está permitiendo eso, ¿no? Claro. Vivir más años. Por supuesto. Afortunadamente. Yo creo, pero el mundo reclama que es un buen trato. Pero tiene que ser... Exactamente, es lo que yo digo yo. Tiene que ser una vida de calidad. Claro. Hay que mantener una calidad de vida mínima, tan máxima como fuera posible, pero mínima, para que valga la pena haber llegado a la edad adulta mayor. Sí. ¿Qué les dicen en tu especialidad? ¿Qué les dicen en torno a este trato o a este fenómeno? Bueno, es...